Nosotros no creemos en misterio, nosotros si venimos en serio Nosotros no creemos en misterio, hombre La niña ya no es tan tonta, la niña está crecida La niña no es tan niña, ya la niña creció La niña se echó fuerte porque tuvo más la suerte Pero resulta ser que la suerte le cambió Se ve bonita, luce espectacular Se hizo completa y parece natural Y no le importa que le digan bandolera Aprendió que como quiera la van a criticar La lista es en el pretendiente Pero antes nadie le paraba a volar Tomándose a burlada porque siempre estaba sola Y ahora tiene la batuta rey en la que controla Y ahora no tiene ningún tipo de estrés Ahora está el día moviendo la caja de bolas Este es demasiado único, lo voy a DJ Kong Manuparela a todas las que vinieron solas Se ve bonita, luce espectacular Se hizo completa y parece natural Y no le importa que le digan bandolera Aprendió que como quiera la van a criticar Antes de morada, ahora la vive Ahora se nota que todo va mejor Lo que te propone, lo consigue La niña tuvo que perder el control No está dando puesta, no la llames La niña ya no es tan gorda La niña está crecida La niña no es tan niña La niña que son La niña se chonquete Porque tu amor la suerte Pero resulta ser que la suerte le cambió Le somos fiel a esto digo meta Porque no nos amarreó en la altura Desde demasiado nicología Esto lo estoy haciendo por la costura Miche, capo DJ Kong aprieta el botón Vamos a JQ en darle corriente Que esta ala se nos fue con ron Se ve bonita, luce espectacular Se hizo completa y parece natural Y no le importa que le digan bandolera Aprendió que como quiera la van a criticar Aloni, go